La nueva experiencia Premia ya está aquí. Accede a premia.com y descubre nuevas opciones para redimir tus puntos. Planifica vacaciones en y fuera de Puerto Rico. Reserva vuelos, hoteles y paradores. O utiliza tus puntos para alquiler de auto. Además, disfruta la flexibilidad de pagar con puntos tu tarjeta de crédito Premia o una combinación de ambos. Y no solo eso. Ahora tienes nuevas formas de redimir tus puntos por cash o escoger entre una variedad de tarjetas de regalo. Esto y mucho más. Ahora desde tu celular, tableta o computadora. Tus recompensas son solo el comienzo de grandes aventuras por vivir.